Amor de verano Amor de verano Amor de verano El brillo de tus ojos El calor de la luz Con la que me miras tú Amor de verano Show me the things that we felt In the time where we're dreaming Show me now Feeling now Quiero oír Los versos de tus labios Y sentir Junto a ti La melodía de tu La melodía de tu Amor de verano In the world Maybe you remember When we met On the beach When you showed me the way From the day We'll always be together In our hearts In our minds Nothing can throw it away